Domingo 25 de septiembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos, había un hondo rico que se vestía de púrpura y lino finísimo. Cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó, Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchan. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirán. Pero Abraham respondió, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO La fe por sí misma, sin obras, está muerta. Es notable que Jesús, que nos ha relatado tantas parábolas, solo en esta le pone nombre al pobre que sufre, que es Lázaro, que significa ayudado por Dios. El rico epulón no es que no crea. Lo que de verdad lo ha hecho duro como una piedra es la forma como trata a los demás y su dinero y riquezas que lo han encellecido. El rico epulón tenía al pobre Lázaro en su propia puerta, pero era incapaz de verlo y tenderle una mano, teniendo tanto para ayudar. Él que creía tenerlo todo, pero en realidad no era verdad. En cambio, quien no tiene nada, Lázaro, solo tiene miseria y desprecio, lo ha tenido todo, pues ha tenido a Dios. Nuestra vida, ¿qué tiene de Lázaro y del rico epulón? Podemos ayudar en esta vida a que este abismo de riquezas y pobreza sea menos profundo. La señal que nos da Jesús es fundamental para nuestra salvación, es que debemos estar atentos a las necesidades que están frente a nosotros. Hay que abrir los ojos al prójimo y poder amarlo. ¿Podremos salvarnos si, repito, que es mejor estar solo? Hay un deber que surge del Evangelio, de dar de comer al hambriento. Posiblemente no hemos sido la causa de la miseria, pero sí podemos ser parte de la solución al abrir el corazón al que sufre. No hay otro camino más claro y evangélico que el de la compasión, aunque muchos digan lo contrario. Aquí hay una verdadera riqueza, el tratarnos con más dignidad por el solo hecho de ser personas. Una espiritualidad sin caridad es solo una vitrina piadosa que se contenta a sí misma. Nosotros somos Lázaro, pues Dios siempre viene en nuestra ayuda a través de tantos hermanos. Pidamos con fuerza no terminar ciegos y duros como piedras, que podamos entender que la salvación está delante de nuestras narices. que este Evangelio nos haga madurar. Podemos hacer mucho, como también podemos terminar haciendo nada. Estemos atentos a vivir la caridad. Gracias, Señor, por tu palabra.